Nuestra compañera Maica Vasco alucinando con la victoria bomba de Raquel Mosquera por sobre Rocio Carrasco que es la que hay que decirlo, Luis Pliego y la revista Lecturas aún no se proclaman. Nuestra compañera le tira un pequeño de la oreja a Luis Pliego y su brutal silencio, silencios que hacen ruido, silencios que se pueden escuchar sobre esta victoria judicial, porque muy cocoritos para hablar del fallo de Gloria Camila, muy cocoritos hace unas semanas, incluso para decir que hay una deuda pendiente entre Rocio Carrasco y Raquel Mosquera, pero cuando sale el fallo, cuando sale el veredicto, ahí reculan. Lo primero que nos ponen el día de ayer es qué le pasa a la prensa española, que ningún medio de comunicación tiene arrestos de comunicar la victoria bomba de Raquel Mosquera por sobre Rocio Carrasco. Hoy a la mañana nos encontramos con que la revista Semana, medio serio, si los hay, se hace eco de esta noticia, todas las estuvimos retuiteando, pero también es cierto que Lecturas, Telecinco, otros medios de comunicación, como pueden ser Marca, etcétera, etcétera, que se dedican un poco al tema este del corazón, no la han comentado, ¿sí? Así que si bien nos saliéramos por uno, también tenemos en faltas otros. Y obviamente la revista Lecturas a la cabeza. También contados que tenemos el petitorio para que Luis Pliego se tenga la obligación de informar sobre esta victoria bomba, podéis firmar, os estaré dejando nuevamente el link en el comentario fijado para que podáis firmar esta petición en Chase.org, que entiendo es una página que todos conocéis y 100% legal. Finalmente nuestra compañía Maica Vasco para finalizar nos pone titular la deuda con la que Rocio Carrasco, que tiene con Raquel Mosquera, se ha marchado a su periodista de 2023. O sea, ¿no? Que Raquel Mosquera se marcha con una deuda, la gana Raquel Mosquera a... Pero ahí no se informa. Ahí no se informa. Maica Vasco nos dice lo siguiente. La revista Lecturas no dice ni una verdad ni al médico. No me extraña que el pésimo profesional de Luis Pliego, tirando orejas, me haya bloqueado. No venderá ya más ni un número. Mirad lo que publicaba cuando Raquel Mosquera se fue a Supervivientes. Puede ser al revés. Me parece perfecto. Entre todos tenemos que exponer, como bien dijo Maica aquí a su manera, nosotros aquí con la petición y todo el compañero que quiera exponer al canalla de Luis Pliego, al canalla de Luis Pliego y su panfleto carrasquista, enhorabuena. También puedes hacerlo en Twitter con el hashtag yo me revelo. Porque la verdad, la verdad sea dicha, este tipo de gente muy cocorito, cuando Rocio Carrasco le sale bien una movida judicial que ni siquiera fue una victoria. Ah, pero cuando Antonio David o la Moreno o en este caso Raquel Mosquera ganan contundentemente con fallo, con sentencia condenatoria, como bien dijo ayer Alberto Melech, ahí calladitos. Y la verdad que esto se tiene que terminar. Sin mucho más que nadie nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis una excelente noche. Hasta otra.